... Nos encontramos con Luis Orna, representante de Dignesport. Un momento especial, Lucho, con la primera raqueta peruana. Un momento de que muchos peruanos de repente no pensábamos que se iba a dar, pero para el bien del tenis se dio. Sí, contentos obviamente por todo lo que se ha vivido en los últimos 10 días con Juanpi. Y contentos por él, más que todo porque es un premio al esfuerzo que ha venido realizando hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, con esperanza de que esto siga. Hace mucho venimos con un discurso, digo discurso, pero no lo es, es una frase o un comentario sobre que estamos convencidos de que, por lo menos yo estoy totalmente convencido, y Alfredo también, de que Juanpi tiene para darle mucho al tenis. Tiene 27 años, pero es joven en su carrera. Y desde principios de año venimos diciendo que tiene un perfil para estar dentro de los 50, dentro de muy poco tiempo. Ahora está en muy pocos espacios. Y creo que todavía tiene para seguir mejorando en el circuito, mejorando como jugador, creciendo profesionalmente hablando. Y esto es un boost de energía que va a tener para lo que se viene en el año y para lo que se viene en los próximos años también. Tú has sido un jugador de élite del circuito, lograste cosas importantes. Ha sido ganador de Roland Garros en el 2008 en dobles. ¿Qué tanto cuesta llegar al potencial que hoy está obteniendo Juan Pablo como jugador? Cuesta muchísimo porque son muchos años de sacrificio, son muchos años de estar convenciéndote continuamente de que puedes lograrlo y que tienes que seguir trabajando y seguir esforzándote cuando no se te dan las cosas. Juan P. creo que tiene una virtud extraordinaria que es su estado mental, su tranquilidad, su capacidad de análisis de las situaciones. Y eso es lo que hace que por más que todo lo que ha sufrido en estos últimos años, pandemia, ranking, lesiones y demás, haya podido seguir siendo perseverante y se le hayan presentado las oportunidades y ahora las capitalizó en Roland Garros. Pero el nivel de juego que tiene nuevamente da para mucho, para seguir creciendo y obviamente estamos aquí para tratar de apoyarlo en todo lo posible. Correcto, sorprende mucho, ¿no? Viene ya analizando el tema más tranquilo, más extendido. Ya pasó Roland Garros, viene Wimbledon, va de manera directa. ¿De ahí qué es lo que vendría si es que manejas algún tipo de información para el siguiente trimestre? Sí, tiene su calendario ya bastante claro, justo ahora lo conversamos un poco. Es Wimbledon, luego la segunda semana Wimbledon, si es que no sigue vivo en el torneo, va a jugar un Challenger, si no me equivoco, en Holanda de 125.000 o de 100.000. Después juega Stad, Hamburgo y Kitzbühel. Y después está esperando a ver qué es lo que pasa con Toronto-Cincinnati o Montreal-Cincinnati, no sé este año en qué se juega, si Toronto-Montreal. Y de ahí viene el US Open. Se pasa rápido la temporada, digamos, y después pegadito Copa Davis en septiembre. Entonces, hasta más o menos esa fecha ya lo tiene claro. Solo queda definir qué va a ser con Toronto-Cincinnati, si es que entra al cuadro principal o si va a jugar la quali. Y de ahí para ahí a final de año, dependiendo del ranking, si juega los indoors o los torneos acá en Sudamérica. Perdónos un poco del tema de Juan Pilucho. ¿Cómo van los torneos para este año que organiza Aigma, los Challengers? ¿Uno, dos, tres? ¿Cómo van? Tenemos dos confirmados al día de hoy. Uno es en agosto, el 21 de agosto ya está en el calendario, que es el IMA Challenger, con DirecTV de auspiciador principal. Y el segundo, el 6 de noviembre, con cierre de temporada, post-juegos panamericanos, el DirecTV Open. Ambos se juegan en el Jockey Club del Perú, que nos están apoyando de una manera espectacular. Estamos súper contentos de poder jugarlo ahí. Y el segundo torneo con cosas que, bueno, poco a poco vamos a seguir presentando, pero estoy seguro que va a ser una fiesta del tenis. Ambos torneos, pero el de noviembre va a ser algo... Vamos a tratar de que sea el mejor torneo hasta la fecha. Ya para concluir, IMA ha inaugurado un centro de pádel espectacular. Felicitaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que está concurriendo y todo lo demás. Yo creo que es el momento propicio también para invitar a todos los amantes del pádel. Sí, es un deporte que no hay cómo pararlo. Yo poco a poco me estoy fanatizando con el tema del pádel, jugándolo. La verdad que es muy divertido. Y nos lanzamos con esto con Alfredo. Nosotros tuvimos dos años trabajando en este proyecto en Joy del Jockey Plaza. Seis canchas tan maravillosas. El IMA Pádel Center. Y es un deporte que está creciendo por todos lados. Entonces, la verdad es que estamos súper orgullosos, contentos. Ya también con la liga de pádel, con torneos, con eventos los fines de semana. Y, bueno, invitar a toda la gente que le guste este nuevo maravilloso deporte. Y los que no lo han jugado, que vayan a jugarlo porque no se van a arrepentir. Correcto, Lucho. ¿Los horarios para concluir del centro? Seis de la mañana a doce de la noche. De lunes a domingo. De lunes a lunes, va. O sea, no cerramos ni un día y tenemos ahí presencia todos los días y con horarios para poder elegir. Gracias. 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 Gracias.